Hola, buenos días, mi nombre es José María Gómez, soy español, resido en Panamá desde hace algunos años y soy egresado de la licenciatura en psicología con la especialidad organizacional. Actualmente estoy pendiente de terminar el servicio social y titularme. En general el sistema de la UTEL me ha gustado mucho porque al tener diferentes modalidades de examen puedes elegir cómo te quieres examinar, si por actividades, por trabajo final, por examen. Yo en mi caso elegí por tareas, por actividades y eso me permitía profundizar más en campos que me interesaban y de otra manera no lo podría haber hecho tal vez. Y la relación con los profesores es excelente, ha habido profesores que he hecho buena amistad con ellos y un nivel académico muy alto, la verdad. Muy, muy sorprendido, gratamente sorprendido con la universidad. Como yo estaba cursando después de iniciar con UTEL Psicología Organizacional, inicié otras carreras porque de Ingeniería y Administración de Empresas y me ha complementado mucho los estudios de Psicología Organizacional con los estudios de Ingeniería y de Administración de Empresas. Y obviamente al ya tener experiencia empresarial ves muchos conceptos que tal vez sabías, pero no sabías ponerle el nombre. Entonces ha sido como etiquetar conceptos que unos que sabías y otros que desconocías y los aplicando al campo empresarial. Bueno, lo más importante ha sido optimizar tiempo y por tanto recursos porque el ser online prácticamente te permite la flexibilidad de horarios, de poderte quedar, como en mi caso a veces, hasta las 5 de la mañana estudiando y optimizar los tiempos libres de otras actividades para los estudios. Cosa que si hubiera sido presencial es al revés, el alumno no se adapta a la universidad, el alumno es el que se tiene que adaptar a la universidad y no al contrario, que la universidad se acaba adaptando a mí. Entonces el modelo online es fantástico, pero sobre todo el modelo académico de UTEL me ha parecido genial. Bueno, lo primero, porque está acreditado, tiene certificación de la SEP, que es lo básico si vas a estudiar una carrera en México, que esté acreditado por la SEP, que tenga su ROBE, su registro oficial de validez de estudios. Sin eso no tendrían validez los estudios. Y lo primero, que están registrados. Lo segundo es el método didáctico que tiene y la flexibilidad de elegir cómo te quieres examinar. Y lo tercero, las clases que son online y que son muy interactivas con los profesores semanalmente y también te van marcando un poquito el ritmo para complementar precisamente la parte teórica y las actividades o exámenes, etc. En general, han sabido crear un modelo académico que sea práctico, que sea útil, que sea ágil, que la gente no se aburra y que sea a la vez dinámico y didácticamente que adquieras conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!